Cuando el pueblo de Dios, Israel, fracasó en su parte en relación al pacto de Dios, el Señor tenía que continuar su pacto. Es a través del profeta Jeremías, en el capítulo 31, donde se establece un nuevo pacto. ¿De qué consiste? ¿En qué consiste este nuevo pacto? Es más, el mismo profeta Jeremías dice que estableceré un nuevo pacto con la misma casa de Israel y de Judá. ¿Serán los mismos participantes? ¿O ahora se está refiriendo a un Israel completamente espiritual? ¿Un nuevo pacto significa que el antiguo tenía sus defectos y el nuevo tiene que ser mucho mejor que el antiguo? ¿El nuevo se origina recién una vez que termina el antiguo? ¿O el nuevo es tan antiguo o incluso más que el antiguo? Suena un tanto complejo, tal vez suena un tanto enredado, pero sabes que la palabra de Dios nos desafía a poder comprender cómo el pacto eterno de Dios se va expresando y adaptando de acuerdo a la respuesta humana. Es un pacto eterno, es un pacto que nos invita a aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero cuando Él vino a encarnarse a este mundo, a morir en la cruz, y por supuesto al resucitar y comenzar su ministerio en el santuario celestial, comienza este nuevo pacto, en donde tú y yo podemos tomar decisiones, en donde tú y yo podemos aceptar la gracia divina y ser parte del nuevo pacto de Cristo Jesús. Te invito entonces a que te quedes en este capítulo especial, en donde estaremos hablando de un nuevo pacto en Cristo Jesús. Bienvenidos. Un nuevo pacto en Cristo Jesús. Esta semana, el nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Como siempre, estamos muy contentos de poder recibirles a ustedes aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias a todos nuestros amigos, amigas que semanalmente están siguiendo las transmisiones de Lecciones de la Biblia. Y por supuesto también a aquellos que están nuestros amigos, especialmente en YouTube, que están dejando sus comentarios, están compartiendo y podemos tener también allí una interacción bastante especial. Ya estamos en la lección número 10. Nos queda poquito para terminar esta temporada que hemos estado hablando acerca del pacto eterno de Dios. Pastor Oscar, queda poquito. Y hoy es un tema muy interesante, Pastor. Así que nuevamente es un gusto poder darle la bienvenida aquí a Lecciones de la Biblia. Gracias. Hemos ido encrechendo, como se dice, en la revelación. Ya pasamos por la ley. Y ahora vamos a entrar en un nuevo tema que creo que va a ser muy interesante e instructivo. Así es. Ser parte del pacto de Dios. Cuando nosotros, claro, estudiábamos acerca de Adán, de Abraham, de Noé, del pueblo ahí en el monte Sinaí, extraíamos aquellos principios para tomar decisiones. Pero ahora directamente la Biblia nos está desafiando a tomar decisiones nosotros dentro de, que vamos a ver del pacto, cómo nos relacionamos con el nuevo pacto. Por lo tanto, el capítulo de hoy vamos a estar hablando acerca de las decisiones. O vamos a estar orando acerca de las decisiones. Decisiones por Cristo Jesús. Si tú tienes algún ser querido, algún ser amado, que estás orando para que puedas decidir por Cristo, para que pueda aceptar este pacto que Dios tiene para con Él, entonces envíanos su nombre. O si es tal vez tú puedes poner, si no quieres poner el nombre, puedes poner ahí, ruego oración por mi padre, mi hijo, etcétera. Pues queremos orar, queremos interceder, para que en el transcurso de este capítulo, o cuando tú lo puedas ver, puedas escribirnos. Y así también, no solo nosotros, sino otros amigos y hermanos que van a estar mirando tus comentarios, podamos estar orando, tener presente cada una de esas peticiones. Desde muchos lugares ustedes nos escriben. Y qué maravilloso es ver que a través de lecciones de la Biblia podemos estar orando los unos por los otros alrededor de todo el mundo. Así que te invito a orar y dejar nuestros pedidos a los pies de Cristo Jesús. Querido Dios y Padre, gracias te damos por el privilegio de abrir tu palabra a través de lecciones de la Biblia. Gracias, Señor, porque también podemos orar los unos por los otros. Ya que más de alguno, o todos nosotros, tenemos alguna persona que amamos, que deseamos que esté en el reino de los cielos, que deseamos que acepte a Cristo Jesús, pero tal vez aún no lo ha hecho. Queremos interceder, para que la obra del Espíritu Santo pueda estar actuando en aquel corazón. Para que pronto decisiones de vida eterna puedan tomarse en la vida de nuestros seres amados. Te damos gracias y lloramos en el nombre de Jesús. Amén. Es innumerable, Pastor, la cantidad de textos bíblicos que reflejan el fracaso de Israel en relación al pacto. Y esto motiva para que el Señor haga un nuevo pacto. Esta frase, nuevo pacto, al menos para nosotros, algo nuevo, automáticamente lo antiguo pierde valor, pierde vigencia. Muchas veces podemos renovar un aparato electrónico o tecnológico y toda la tensión está en el nuevo y el otro ahí queda. Y la verdad que más aún cuando contrastamos nuevo, antiguo y también con algo mejor. Y vamos a hablar también en este capítulo de que la misma Biblia dice que hay un pacto mejor. ¿Cuál fue la intención de Dios? Tenemos el fracaso de Israel, la intención divina para establecer un nuevo pacto. Bueno, haciendo como una síntesis de lo que ya hemos conversado en las pasadas lecciones, en realidad que el pacto es un compromiso de Dios con el hombre. Eso tiene que quedarnos claro. ¿Cuándo Dios hizo su primer compromiso? En el Edén. No con los israelitas. Así que hablar de pacto solo de los israelitas no viene, sino que ya vimos que desde Adán, Noé, Abraham y después Israel, Abraham, perdón, Dios hizo pacto. Ahora, este pacto inicial fue por creación. Dios crea al hombre para tener una relación de pacto con él. Y por eso que se dice que Jehová caminaba en el huerto con Adán. Porque era un pacto. Era un pacto de Dios. No solo de creación, sino también sustentación. Este pacto también se comprometió más tarde cuando entró el pecado a la redención. También actúa como protección y también como bendición. Es decir, el pacto tiene varios enfoques, anhelos de Dios hacia el hombre. Ahora, si nosotros leemos allí en Jeremías 31, verso 31, que es el texto que nos convoca en esta oportunidad, Jeremías 31, dice así, es aquí que viene el día, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Primero quiero comentar algo interesante con respecto a hacer un pacto. Cuando revisé el texto en hebreo, yo esperaba encontrar el verbo asá, hacer un pacto, asá berit, pero me encontré con otro verbo, que era el verbo karatz, cortar un pacto. ¿Interesante esto? Cortar un pacto. Bueno, revisando un poco más, el mismo profeta Jeremías en el capítulo 34, a ver si lo podemos leer. Jeremías 34, verso 18. Lo leo. Dice, y entregaré a los hombres que quebrantaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Esta era una costumbre de hacer pacto. Era tomar un animal, partirlo en dos. Eso es cortar. Que en hebreo se dice karatz. Lo mismo le pidió en Génesis 15 Dios a Abraham. Entonces el rito consistía en lo siguiente. Se tomaba un animal, se partían dos. Se ponía a ambos lados, al centro se dejaba un camino y entonces los pactantes debían caminar por en medio de esas dos partes del animal. Y eso era un karatz. Ese era un pacto que se hacía dividiendo el animal. Cortando. Cortando. Pero sin embargo aquí no se traduce nunca como cortar, sino que se traduce como hacer pacto. Bueno, algunos estudiosos se han dado cuenta que esta frase posiblemente los semitas los tomaron de los sumerios. Esta frase de cortar. ¿Por qué? Porque los sumerios tenían una frase que decía cortar un pacto de maldición. Claro, a lo mejor se tomó esa idea porque si nosotros leemos, por ejemplo, allí, quiero que me acompañes en la lectura, allí en Romanos 3.25, Romanos 3.25, el Señor a través del apóstol Pablo trata de explicar lo siguiente. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tal vez tenga esta idea cortar una maldición para los sumerios, pero en este otro caso cortar una vida pasada. es decir, la vida de pecado en el momento en que el Señor hace pacto conmigo y yo acepto su pacto, entonces, Él dice que pasa por alto los pecados pasados, cortar la vida pasada, cortar esa maldición del pecado y en ese sentido se hace un nuevo pacto, el Karatz Beri, cortar el pacto, hacer un pacto, comenzar una vida nueva en este sentido. O sea, no es comenzar un nuevo pacto distinto al anterior, sino dar vuelta la hoja en relación a una vida de apostasía de la nación, pero ahora porque dice haré con la casa de Israel y de Judá. Ya habíamos estudiado que se está refiriendo al Israel espiritual, pero se está refiriendo a eso, Pastor, entonces, este significado de cortar un pacto, no cortar el pacto en sí, sino cortar la experiencia del pueblo de Israel, un antes y un después. claro, comenzar una nueva vida y esa nueva vida en realidad que tiene el sentido de la justificación y también de la santificación que se va reproduciendo a través de la vida. Ahora, Dios, todo esto siempre, siempre, tenemos que recordar que el Señor lo hace por gracia. el pacto de Dios es por gracia, no es por otra forma, el hombre pone la fe, pero el Señor le concede su pacto por gracia, así que cuando el Señor habla de un nuevo pacto, siempre va a ser por gracia, cuando el Señor habla de un antiguo pacto, inclusive ese antiguo pacto también es por gracia, todo siempre va a ser por gracia. Pastor dice el texto bíblico, el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Cuáles son las diferencias entre el nuevo y el antiguo pacto? El mismo texto dice no como el antiguo que fue invalidado por ellos mismos, sino que ahora algo, algo cambia, algo se diferencia. Sí, creo que sería muy oportuno que nosotros hiciéramos esa diferencia y comencemos con el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí está hablando del sacrificio de Cristo, ¿no es cierto? Que había sido proyectado y dice en el verso 20 ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Y aquí creo que sería bueno que proyectáramos aquí en la pantalla una diapositiva que nos va a explicar esto, la diferencia entre el nuevo y el antiguo pacto. El nuevo pacto consistió en la muerte de Cristo, en la promesa del Mesías que vendría a morir por los pecadores. En eso consistió el nuevo pacto. ¿Cuándo fue proyectado este nuevo pacto? El apóstol dice aquí antes de la fundación del mundo. Sin embargo, ¿cuándo se dio a conocer este nuevo pacto? Se dio a conocer allí en Génesis, capítulo 3, vamos a ir al libro de Génesis, el capítulo 3 y el verso 21 dice Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí el hombre ya pecó. Así que aquí comienza el antiguo pacto. Pero si nosotros vemos el nuevo pacto fue proyectado desde antes de la fundación del mundo y el antiguo pacto se proyecta a partir del pecado del hombre. ¿Por qué? Porque el primer sacrificio se hizo allí en el Edén, lo hizo Dios mismo, con esa piel descubrió Adán y Eva. Entonces, sin embargo, este antiguo pacto se da después del pecado. Pero ¿cuándo se da a conocer el nuevo pacto? Antes de la fundación del mundo. Allí en Génesis capítulo 3 verso 15 voy a pedir que Joel me ayudes en la lectura. Dice pondré en amistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Entonces, vamos a ir aclarando. El nuevo pacto se proyecta desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo se da a conocer en Génesis 3 15 una vez que el hombre pecó? ¿En qué consiste? En la simiente. Se le promete que la simiente va a dar un golpe definitivo al enemigo y va a traer la salvación definitiva. Esa simiente era Cristo. El nuevo pacto es Cristo que se promete allí en Génesis 3 15. El antiguo pacto como ya lo vimos comenzó una vez que Dios realiza el primer sacrificio pero fue después que el Señor le hace la promesa. Después los viste. Después el sacrificio. Entonces, ¿cómo es que el nuevo pacto es más antiguo y el antiguo pacto es más nuevo? Es más nuevo. Pastor, buena pregunta. Tal vez no la esperábamos pero nosotros vamos a hacer un alto y vamos a esperar la respuesta del pastor. ¿Cómo el antiguo pacto es más nuevo y el nuevo pacto es más antiguo que el mismo antiguo? Ya regresamos, hacemos un alto. Ya estamos de regreso en Lecciones de la Biblia. Estamos estudiando acerca del nuevo pacto. ¿Cómo se relaciona con el antiguo? Y Pastor, quedó ahí la declaración, la pregunta que la misma Biblia nos está planteando, esta relación entre el nuevo y el antiguo pacto. Y quedábamos ahí con la interrogante o dándonos cuenta de que el nuevo pacto se extendía antes de la fundación del mundo, se manifestó en Génesis 3.15 y el antiguo pacto recién allí en Génesis 3.21 con el sacrificio de los corderos. Así es. Entonces, cuando el profeta Jeremías mencionando allí en el capítulo 31, verso 31, haré un nuevo pacto, no es que el Señor iba a hacer un nuevo pacto, porque ya estaba hecho desde antes de la fundación del mundo. Fue dado a conocer a Adán y Eva en la simiente que iba a herir a la serpiente. Esa simiente era Cristo, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, esta simiente tenía que venir a la tierra y morir por los pecadores. ¿Cuándo sucedió eso? En la persona de Jesús, Cristo Jesús, cuando vino a esta tierra, murió en la cruz, entonces allí se cumple o se ratifica el pacto. Porque la palabra pacto se puede traducir de dos maneras. Puede ser pacto o testamento. Si lo tomamos como testamento, creo que es más comprensible. Porque un testamento, una persona lo hace dejándole algo a sus hijos. Pero ese testamento no es válido mientras vive el testador. Ese testamento será válido cuando muera el testador. Pues bien, el testador fue Jesús con su padre. Hacen la promesa en el Edén, Génesis 3.15 y después en la cruz del Calvario muere el testador. Allí se ratifica el nuevo pacto. Así que por eso que el nuevo pacto es más antiguo y va a perdurar por la eternidad. El antiguo pacto comenzó una vez que el Señor hizo el primer sacrificio en el Edén, vistió con esas pieles de animales, Adán y Eva, y comenzó allí, comienza el sistema de sacrificio que después en forma más concreta y más detallada se le dio al pueblo israel en el sistema del santuario con los rituales de sacrificio de animales. Pero esos sacrificios eran simplemente como una simbología, como una representación de la figura de Cristo que era el nuevo pacto. Por eso que estos otros como eran sacrificios de animales no tenían eficacia, no podían perdonar simplemente que era lo que Dios consideraba del sacrificio era la fe, nada más que la fe. El problema que tuvieron los israelitas fue centrarse en el sacrificio, olvidando la fe, dejando de lado la fe. Dios quería para él era más importante no tanto el realizar el sacrificio como ejercer fe en el sacrificio. porque al ejercer fe se estaba proyectando a la cruz del Calvario que era el pacto verdadero, que era el pacto real, era el nuevo pacto. ¿Cómo podemos entender ahora a la luz de lo que usted está explicando Pastor, el texto de Hebreos 8.6 que dice pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? ¿Cómo entender este adjetivo mejor? ¿El otro es deficiente? ¿Le falta? Sí, era muy deficiente ¿por qué? Porque el animal de ayer nos servía para hoy y de ahí viene el concepto del tamid el continuo el matar continuamente animales pero el tamid estaba centrado bueno no solo en el sacrificio del animal el tamid del santuario tenía que ver no solo con el altar del sacrificio sino con el lavacro con la mesa de los panes el ministerio de los sacerdotes el ministerio completo era un tamid pero quedémonos en el sacrificio de la mañana y de la tarde el continuo todos los días había que matar un cordero para iniciar y para terminar el servicio del santuario un cordero en la mañana y otro en la tarde ¿por qué? porque era un animal no tenía efectividad no tenía la virtud de perdonar por eso que Dios en ese caso consideraba solo la fe solo la fe entonces había que matar muchos miles y miles de animales a través del tiempo ese es un problema el otro problema era que los sacerdotes morían y el y un sumo sacerdote llegaba a un tiempo en donde moría y tenía que ahora nombrar a otro sumo sacerdote y los mismos sacerdotes también morían entonces en el nuevo pacto el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez para siempre el cordero de Dios murió una vez no se necesita que esté muriendo y de ahí que la misa o el el decir que la hostia pertenece al o representa literalmente el cuerpo de Cristo es una herejía porque Cristo no puede estar muriendo siempre por lo tanto Cristo murió una vez y y eso permanece para siempre y además una vez que el resucitó pasa a ser sumo sacerdote una vez para siempre entonces allí está la diferencia de la eficacia de uno de otro por lo tanto el nuevo pacto se ratifica en la en la cruz y el antiguo pacto se termina en la cruz y de hecho el mismo apóstol Pablo ahí continúa en hebreo diciendo si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo o sea la misma esencia del antiguo pacto era que necesitaba algo mejor y en este caso era Cristo Jesús como cumplimiento pastor volviendo a Jeremías hay una obra en el nuevo pacto que se da en el corazón dice y pondré mi ley en el corazón que era necesario y que tal vez se había dejado de hacer en el antiguo pacto porque ahora la ley no está dentro del arca como usted lo mencionó en su momento en el centro sino que ahora va a estar en el centro pero del corazón muchas personas tal vez dicen o al estar en el corazón es más susceptible a ser no considerada tal vez no tiene tanto valor tanto peso porque el Señor dice ahora la pongo en el corazón del ser humano es así o significa que la está poniendo en un lugar y le está dando la autoridad la vigencia que merece la ley de Dios si el hecho de ponerla o escribirla en la mente y el corazón como bien decíamos anteriormente Dios está pensando en la mente porque tiene que ser obedecida allí hay un aspecto racional y en el corazón porque debe ser amada porque la ley tiene que ver con el amor por eso que a ver cuando Cristo muere en la cruz del Calvario muere sin pecado porque él cumplió perfectamente la ley de Dios así que Cristo tuvo una vida sin pecado cumplió la ley perfectamente y muere sin pecado cuando él resucita me promete tú crees en mí bien yo ahora como sacerdote celestial yo voy a acreditar mi vida y el cumplimiento de la ley a tu vida por lo tanto tú vas a aparecer delante de Dios como perfecto sin pecado porque yo te voy a acreditar mi vida y vas a aparecer como que cumpliste la ley perfectamente eso es acreditar imputar y eso se llama justificación por la fe y entonces yo soy salvo porque Cristo guardó la ley por mí yo soy salvo porque Cristo me acreditó su vida sus méritos sus méritos a mí y de esa manera yo aparezco sin pecado y soy perdonado justificado y convertido en santo pero el apóstol Pablo en el libro de Romano dice bien tú eras siervo del pecado ahora Cristo te salvó ahora pasas a ser siervo de la justicia ¿quién es la justicia? Cristo así que una vez que pasamos a ser siervos de Cristo entonces Cristo me dice allí en San Juan 14-15 mira yo te salvé te salvé gratuitamente ¿estás contento? sí por supuesto Señor estoy muy contento estoy feliz entonces si tú me amas guarda mis mandamientos ¿y por qué Señor tengo que guardar los mandamientos si tú los guardaste? porque ahora tienes que tener un estilo de vida que corresponde a un hijo de Dios no para salvarte porque yo ya te salvé sino que ahora tú tienes que tener principio de vida estilo de vida diferente al que no cree en Dios y tú tienes que vivir de acuerdo a mis normas a mis principios porque yo te redimí cuando yo te redimí yo era redentor pero ahora que ya te redimí ahora soy soberano así que soy dos cosas para ti me dice Cristo yo soy tu redentor pero ahora también soy tu soberano y el soberano le da órdenes al siervo y el siervo obedece y por todo eso obedece con gusto con agrado pastor junto con Jeremías Ezequiel profetas que ya han vivido todo las consecuencias del apartarse del pueblo de Dios y que están proyectando el cumplimiento del nuevo pacto en Cristo Jesús por ejemplo Ezequiel capítulo 36 verso 26 dice os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne tiene tiene mucha relación el nuevo pacto y el Espíritu Santo usted ya ha hablado de forma muy clara obviamente el centro del nuevo pacto es Cristo Jesús pero y el Espíritu Santo de acuerdo a Ezequiel la obra de conversión del corazón es importante también sí el apóstol Pablo allí en primera de tesalonicense 523 dice que el Señor quiere santificarnos cuerpo mente y espíritu todo vuestro ser para prepararnos para la venida del Señor y ese aspecto es lo que se llama santificación porque el Señor ya nos justificó entonces en el momento en que yo soy justificado que es una declaración legal celestial iniciativa y obra divina ahí el hombre correcto pero no es sólo una un pronunciamiento legal sino que al mismo tiempo es un efecto espiritual porque produce en el ser humano obediencia obediencia que es puesta en el corazón de Dios por el hombre porque todo lo que respecta a la salvación Dios lo da Dios da la fe Dios da el sacrificio Dios da la obediencia Dios da el arrepentimiento Dios da el perdón todo es gratuito pero eso se se contrapone o tiene que luchar con nuestra propia naturaleza desde pequeñito hemos visto como los niños los adolescentes todos la verdad nos cuesta obedecer si por eso que ahora viene por decir así la ayuda divina en la tercera persona de la divinidad el Espíritu Santo porque Él está encargado dentro de este plan de trabajar en la mente y el corazón y entonces trabajar por nuestra tendencia al mal para revertir aquello ir luchando y eso es lo que el apóstol Pablo dice la batalla de la fe no es que yo una vez justificado soy santo y no peco más no el apóstol Juan dice aunque nosotros somos salvos pecamos pero si pecamos tenemos abogados entonces allí el Espíritu Santo va trabajando va fortaleciendo la mente el corazón el espíritu el cuerpo para vencer las tendencias al mal y esa lucha la vamos a tener hasta que Cristo venga si hubiésemos recibido solamente la ley en la mente y en el corazón y no el Espíritu Santo tal vez seríamos legalistas y no habría eficacia no habría eficacia y que complemento perfecto es esa ayuda de la obra del Espíritu Santo trabajando en la mente y en el corazón del ser humano en donde Dios ya pone a aquel que acepta su nuevo pacto pone la ley en su mente y en su corazón ¿no? es interesante pastor como podemos explicar esto pero es un desafío el poder tomar la decisión al comienzo hablábamos de tomar decisiones por Cristo decisiones de conversión pero en el pacto está todo garantizado Dios es el garante Él da la vida de su hijo para decir aquí no falla nada o sea muchas veces nosotros tomamos decisiones en la vida cotidiana sin tener claridad y vamos y nos lanzamos ¿y por qué nos cuesta tanto tomar la decisión de entrar en este pacto con el Señor siendo que hemos estudiado durante esta temporada que todo es el esfuerzo divino el esfuerzo celestial por la salvación del ser humano principalmente porque somos pecadores y por ser pecadores nuestra tendencia es al mal buscar a Dios que un pecador busque a Dios es antinatura lo natural es que el hombre haga lo malo y piense lo malo por ser pecador cuando alguien piensa en Dios busca a Dios lee la Biblia ora entona una alabanza eso es antinatura como pecadores esa no es nuestra tendencia nuestra tendencia es al mal por lo tanto aquí todo toda cosa buena es impulso del Espíritu Santo no hay otra cosa y vamos a encontrar en nuestro ya último bloque vamos a encontrar algo maravilloso que aquel Cordero de Dios aquella ofrenda perfecta es también nuestro sumo sacerdote un mediador que está también dispuesto como usted lo señalaba a darnos a atribuirnos sus propios méritos de forma inmerecida pero simplemente cuando nosotros le aceptamos por medio de la fe vamos a hacer nuestro último corte y ya regresamos de forma inmensa de forma inmensa de forma inmensa ¡Gracias! ¡Gracias! Podrás profundizar o revisar estos temas, además de otros como la oración, el Espíritu Santo y el bautismo verdadero. Pídela a los números en pantalla o a nuestro correo electrónico. Te esperamos. ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias! En la comodidad de su hogar, el material donde quiera que esté, ya sea en formato físico o también en formato digital. Pastor, en Mateo capítulo 27, señala que cuando Jesús murió se rasgó el velo del templo. Tal vez algunos lo atribuyeron en su momento al terremoto como un accidente que hubo. Sin duda alguna que después los hombres volvieron a poner, no sé si resarcir o pusieron otro, porque la intención de ellos era continuar al no reconocer a Cristo como la ofrenda. No obstante, Pablo en el capítulo 10 de Hebreo habla de estas sombras o figuras que apuntaban a lo real. Dice la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, el verso 1, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año y que estábamos comentando anteriormente, hacer perfectos a los que se acercan. El verso 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, usted mencionaba el sacrificio de Cristo como la consumación de este pacto. No obstante, no todo queda allí consumado, realizado en la cruz. Es el inicio de algo maravilloso que nosotros llamamos el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Sí. Cristo no quedó en la tumba, resucitó y hay testimonio en los evangelios que Él ascendió en presencia de sus discípulos y en presencia de otros que estaban allí también reunidos. Pero la cruz no se habría producido si no hubiésemos tenido encarnación de Cristo. Y la cruz no sería efectiva si no tuviéramos a Cristo en el cielo como sacerdote. Ahora, un aspecto que mencioné fue la encarnación de Cristo y está aquí en el verso 4, Hebreos 10, 5, perdón. Hebreos 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, es aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Interesante aquí. Está la profecía de la encarnación de Cristo. Y Él venía para hacer la voluntad del Padre y lo que estaba escrito en el rollo. Es decir, aquí se demuestra de que el pacto de Dios, esto estaba escrito, estaba planificado. Y que ahora Cristo, al venir a la tierra, vino para encarnarse y poder llegar a la cruz. Porque no tendríamos cruz sin encarnación. Y la cruz del Calvario no sería efectiva si Cristo no hubiese resucitado y hubiese ascendido a los cielos para interceder. Pastor, el Tamir tenía esta particularidad de ser continua. También por su naturaleza imperfecta. Los animales, aunque se pedía que fueran sin defecto, seguían siendo imperfectos. En cambio, la ofrenda de Cristo Jesús, Cristo como ofrenda, Él fue perfecto. Hebreo lo dice una vez, siendo sacrificado una vez y para siempre. Entonces, ¿en qué consiste el ministerio de Cristo actualmente o desde la cruz hasta nuestros días? ¿Qué hace Cristo por nosotros en el santuario celestial? Dos cosas. Aunque una es permanente, la intercesión. Pero también hay una segunda etapa que es la expiación. Aquí, por ejemplo, en el verso 4, Hebreos 10.4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, expiar, quitar. Así que, en el santuario celestial, terrenal, vamos a partir por allí, porque tal vez más adelante vamos a ver el santuario celestial. En el santuario terrenal se hacían sacrificios cada día. Y eso es lo que se le llamaba el sistema diario, sacrificio diario, que consistía en donde el pecador, cada vez que traía un sacrificio, la sangre de ese sacrificio, era perjado en el altar del sacrificio y también, en algunas ocasiones, era llevado dentro del santuario. Eso era un ritual simbólico en donde el pecado de aquel pecador que había traído al corderito, había puesto su mano sobre la cabeza de ese corderito, había confesado sus pecados. Simbólicamente, sus pecados eran traspasados a un cordero inocente que lo sustituía. Ese cordero era muerto y su sangre era llevado al altar y, en algunos casos, dentro del santuario. De esa forma, simbólicamente, sus pecados eran traspasados al santuario. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegaba el día de la expiación. El día de la expiación se utilizaban estos animales que hemos leído aquí, que eran los toros y los machos cabríos. Así que cuando aquí menciona esto, está hablando de la expiación, de quitar el pecado. En ese día se hacía un ritual especial, en el cual no solamente se hacía todo el sistema diario, sino que se agregaba estos animales para entrar al lugar santísimo. ¿Qué se hacía en ese día? Simbólicamente, todos los pecados acumulados durante el año, se llegaba hasta el lugar santísimo para expiar, para sacar los pecados de todo el pueblo. Y una vez que terminaba ese ritual, salía el sumo sacerdote, ponía las manos sobre un macho cabrío llamado Azazel, y ese macho cabrío era llevado al desierto para que muriera. Llevando simbólicamente los pecados de todo el pueblo, de todos los pecadores. Y una vez que ese macho cabrío moría, se terminaban todos los pecados. Ese era el sistema simbólico, ritual, terrenal. Eso era una sombra de lo que recién tú habías leído del sistema celestial. Ese sistema se dio aquí en la tierra para que entendiéramos de alguna manera, con símbolos, con manzanitas, lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Y qué interesante, Pastor. Bueno, vamos a dedicar todo un capítulo, de hecho el próximo capítulo, para hablar acerca del santuario, tanto terrenal como celestial. Pero ese panorama que usted nos menciona, y que si los amigos quieren seguir investigando, preparándose para el siguiente capítulo, Levítico, capítulo 16. Bueno, del capítulo 1 al capítulo 7, en Levítico, encuentran el sistema de ofrendas, pero el capítulo 16 está esta ceremonia especial que era el día de la expiación. Interesante, Pastor, que ningún sacrificio en el santuario terrenal terminaba solamente allí en el atrio o en el altar. El sacerdote después tenía que interceder o mediar con la sangre. Y aquí también muestra eso, que Cristo no termina todo su ministerio en la cruz. Y qué triste y lamentablemente hoy en día muchos cristianos solamente tienen una visión de Cristo muriendo en la cruz, o resucitando y ascendiendo al cielo. Pero la pregunta, ¿ascendiendo al cielo para qué? Y allí es donde Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, y en general el libro de Apocalipsis nos muestra a Cristo tanto como rey, siendo entronizado, como también siendo un sumo sacerdote. Ahora, no es que nosotros estamos en contra de la cruz, no. Estamos a favor de la cruz. Allí, en la cruz, se hizo el sacrificio que me justifica, que me salva. Pero ahora Cristo no está en la cruz. Entonces ahora las virtudes de la cruz son llevadas al cielo, en la persona de Cristo, como sacrificio y como sacerdote. Y obviamente, como esto también está y es parte fundamental del pacto, del nuevo pacto, tiene tremendos beneficios para la vida del cristiano. La cruz tiene tremendos beneficios de redención, pero también en el proceso de santificación y también de justificación, el ministerio de Cristo en el santuario celestial es muy importante. Por lo tanto, desde ya dejamos invitados a nuestros amigos a que estén muy atentos al próximo capítulo, que vamos a estar hablando solo de santuario, el pacto y el santuario. Pero ha llegado la hora, Pastor, de invitar, invitar a nuestros amigos. Nosotros también somos parte de esa invitación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Tal vez de mirar a la cruz, pero también mirar actualmente, el día de hoy, al santuario celestial, donde está nuestro Salvador y nuestro Mediador. Así es. Juan el Bautista, él reconoció esta misión del Mesías en Jesús. Por lo tanto, si tú no has aceptado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sería bueno que tú lo hicieras. Porque no hay otra forma, esta es la única forma, este es el nuevo pacto que el Señor quiere realizar, no solo con el mundo, sino contigo en forma personal. El Señor murió por ti. ¿Quieres tú aceptarlo? Voy a orar por ti. Oremos. Señor y Padre Santo, gracias te damos por tu Hijo Jesús, que murió en la cruz, como el Cordero de Dios. Ahora tenemos plena seguridad de que tenemos salvación en Cristo Jesús. Y esa salvación quiero que sea impartida también, que sea imputada a muchos más pecadores, que creyendo en ti, tu Señor los pueda salvar. Estoy orando por alguien que no ha aceptado a Jesús, que lo pueda aceptar. Y estoy orando en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Oscar. Nos encontramos entonces. Queda la invitación. Santuario en el próximo capítulo. Y hemos visto, queridos amigos, cuán importante es la cruz de Cristo, el santuario celestial, el ministerio de Cristo en el contexto de un nuevo pacto. Por lo tanto, te dejamos invitados para la próxima lección, la próxima semana, para que podamos hablar acerca del santuario. ¿Cómo el santuario se relaciona con el pacto? Recordando que pacto también es el deseo de Dios de relacionarse con su pueblo. Bueno, te invitamos entonces a que puedas estar atento a la emisión de lecciones de la Biblia. Y por lo tanto, también te queremos invitar a que sigas junto a Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Gracias. Gracias.